Ay, casi Hola gente Hola, ¿cómo están? Somos Abby y Reno Reaccionando a otro episodio De Attack on Titan ¿Te acuerdas en qué nos quedamos? Historia La historia de historia Vimos su pasado Mataron al gordito Al dueño de los gremios Que le daba trabajo al pueblo Y han hecho quedar a la legión como los malos Y están buscándolos Y ahí nos dejaron Vamos a ver Pero no se olviden de darle like y suscribirse al canal Para más contenido ¿Empezamos? En 3, 2, 1 Ellos son de la policía, ¿no? Creo que sí Merlo Claro Claro No tiene sentido No, no provocaron eso No, eso fue Annie Ah, es que nadie sabe Claro Ella piensa que Annie está desaparecida Claro Armin Ah, le voltearon el partido Confianza O sea Es como que Él como que busca la verdad, ¿no? Para protegerse No quiere decir Pero ¿por qué? ¿Él es el hijo? El hijo, pues ¿Por qué? ¿Por qué lo persiguen? Que lo quieren callar No No, no No saben que él ha visto Quién ha matado Flegel Muy bien Matarás ¿Quién lo asesinó? Kenny Pero están buscándolo Sí Por eso están buscándolo ¿Qué tal poco? A mí tampoco ¿A quién? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué es lo peinado? Uy, lo cagaron. ¿Te acuerdas que era un chiquito que estaba en el mar ahí? No. Sí, por su corte, me acuerdo. Se vio su vida de él, creo, algo así. No, no me acuerdo. Que quería ser de la policía, un buen policía, algo así. Estaba con Ani, pues. Ani lo defendió, creo. ¿Que haga qué? ¿Qué fue? ¿Él es Yan? Él es Yan. ¿Qué te pasó? ¿Qué le pasa a Yan? ¿Por qué se comporta así? Si él no es malo. Bueno, ¿los está poniendo prueba? ¿O de verdad los quiere matar? Puta madre. Pistola era una rama, lo que le puso. Mira. Claro. ¿Recuerdas? Que él era bien bueno, pues. Él era bueno. Sí. Se le ha crecido. Ay, ahora le está soplando. Ay, ahora le está soplando. Y sí, parece machete. Sólo es. ¿Podrías? Casi, parece machete. ¿Cómo estás? Yo puedo darme una rama. ¿Oh, no? No puedo darme una rama. ¿Pero qué teatro, la muerte? ¿Pero, ¿pueso? O sea que si no lo mataban a él, los mataban a ellos Igual Igual iba a morir Ay, casi Confesado delante de todos Bien hecho Por un momento pensé, dije, van a grabar, ¿no? Pero esta es una época como que antigua Sí, pasaste Ah, se mandó con el discurso Oh Están los periodistas Grabaron No, está escribiendo Ah, verdad, es de grabador No, no, está escribiendo No, está llorando Akama Como mi casa ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Y ese es Erui? ¿Qué le han pegado? Que lo están torturando coloredo ¿Cómo está? No Ah Está hablando en clave Entendí O sea Cómo están los niños O sea, la gente, ¿no? Decía qué cosa No sé O sea, tiene un brazo y lo amarran Se pasa ¿No dice el brazo? ¿Te acuerdas que al titán le murió el brazo? Está ahí con la camisa colgando Miren, el brazo derecho ¿Va a morir? Uff Y ahí nos dejan ¿Te crees que muera? No creo que muera ¿Cómo va a morir, Rubi? Obvio, no va a morir ¿Sabes que él siempre arriesga así hasta el final? Obvio, no puede morir No, no, no Vamos a ver el siguiente capítulo Por favor Esperemos que no Esperemos que no Tenemos que ver Chau